Bueno, gracias a Dios, Dinamo ya tiene años que viene trabajando en el desarrollo de los talentos de los jóvenes de Los Ángeles y ahora en mi papel de coach de los niños nacidos en el 2011, la intención es fortalecer los fundamentos de la técnica para mejorar el desempeño de cada uno de los niños en el largo plazo, nosotros somos competitivos, queremos ser ganadores constantemente pero la etapa competitiva de ellos empieza a los 14 años, sin embargo empezamos a trabajar desde ya en los aspectos fundamentales de la técnica, de conocimiento de las reglas de juego, de los valores que el fútbol permite un desarrollo integral para que sean excelentes en todo lo que hagan, excelentes en la escuela, en el fútbol y por supuesto excelentes para la vida y estos valores son los que compartimos con Dinamo y por eso estamos formando este equipo de trabajo para ir mejorando cada día más el desarrollo de los niños. Profe, la vida es de retos y me imagino que igual te ha de haber platicado con usted en lo que exige el club y lo que se le pide, ¿qué hay de inmediato para que usted pueda empezar a ver resultados en los que hoy prepara, en los que hoy dirige? Claro, la parte más importante definitivo es la evolución que tienen los niños, resultados en los partidos amistosos y en los torneos que van a venir se van a ir dando de a poco, sin embargo ya podemos ir viendo que en cuatro semanas los niños ya tienen una idea de la colocación dentro del terreno de juego, ya tienen una idea de lo que es un pase, darle en buenas condiciones el balón a un compañero y ya van teniendo la idea de lo que es trabajo de equipo, entonces son aspectos fundamentales que se van a ver inmediatamente en el trabajo reflejados constantemente en la mejora de cada semana y que los resultados deportivos van a venir como consecuencia de ese buen trabajo. Profe, ya por último, ¿qué le dice usted a los padres en cuanto a paciencia, en cuanto a tolerancia y en cuanto a la visión que ellos tienen y que expectan del club? ¿Qué mensaje les da a los padres para con los niños y esa expectativa que tienen ellos? Hay muchos aspectos que son fundamentales en el proceso de desarrollo de los niños como futbolistas y hay aristas que son importantes, una de las más importantes es el apoyo de los padres, entender que los niños tienen sus etapas de desarrollo psicológico y de desarrollo físico, en realidad en esta etapa temprana todavía todo es un juego, todo debe ser lúdico y el resultado viene como consecuencia de divertirse y amar, enamorarse del fútbol, luego viene ya la etapa competitiva donde empezamos a buscar específicamente los resultados, en esta etapa lúdica lo más importante es que los niños vayan mejorando sus aspectos individuales en función del equipo y con esto también ellos vayan a ir creciendo y moldeando ese talento que ya tienen, sabemos que hay niños que tienen un talento superior al de los otros niños pero con el tiempo, con el desarrollo físico, también muchos se van acortando en esa distancia que sacaban antes y ahora podemos ver que ya los niños que eran muy buenos ahora están al mismo nivel que los otros y no porque se han detenido, es que los otros con constancia, con disciplina y con dedicación van mejorando al llegar a ser competitivos con los niños talentosos. El talento no es suficiente, pero sí ayuda la disciplina, la constancia para el desarrollo de las habilidades, así que lo que le pedimos a nuestros padres es que estén confiados en que estamos haciendo un mejor trabajo cada día con sus hijos, que puedan entender que es un proceso de mediano y de largo plazo, que los resultados inmediatos muchas veces se van a dar y otras veces no, pero que siempre la evaluación se debe hacer en procesos de mediano plazo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!